Noti Norte, actualidad y opinión. El municipio de Puerto Tejada con Villarrica, Santander de Quilichao y hacia la ciudad de Popayán. También la vía que de Puerto Tejada conduce hacia Cali. La vía que este municipio conduce hacia la ciudad de Palmira, el aeropuerto y todo el tema del sur del departamento del Valle. Pues los ciudadanos están haciendo resistencia y dicen que continuarán aquí porque a pesar de que el presidente de la república, el doctor Iván Duque Márquez, pues informó, anunció que retira la ponencia, que retira la erradicación de la reforma tributaria, pues los ciudadanos están argumentando de que hay más peticiones para continuar bloqueando, para continuar en las calles resistiendo, como ellos lo han manifestado a algunas políticas del gobierno. Pues vamos a tratar de hablar con la gente que a esta hora está aquí apostada en este paso, el sector de Patio Bonito, aquí en el municipio de Puerto Tejada y va hacia el municipio de Villarrica. Por acá, ¿con quién tenemos el gusto? Cuéntenos. ¿Qué le cuento? Su motivo de la resistencia. Claro, es algo muy obvio. Estamos en contra de esa nueva ley que quieren sacar. ¿Cuál es la nueva ley? ¿Cómo se llama eso? Muy buenas tardes. Estamos desde aquí, desde el municipio de Puerto Tejada. Estamos protestando y tenemos un paro nacional por la reforma tributaria que nos están metiendo. También queremos la reforma de la salud, la reforma de la pensión. Entonces, no vamos con esto. Entonces, necesitamos que nos rebajen todo lo que es reforma tributaria, la reforma de la salud y la reforma de la pensión. Pueblo unido jamás será vencido. Puerto Tejada, únete y lucha. Pues ustedes pueden mirar, amables televidentes de Notinorte. Ellos aquí han utilizado todo tipo de elementos para bloquear esta importante vía que comunica el municipio de Puerto Tejada con Villarrica, con su par de Santander y también que va hacia la ciudad de Popayán. También es de señalar que en esta vía se encuentra el sector industrial, la zona franca del norte, el departamento del Cauca, donde hay empresas muy importantes del sector productivo y se encuentra totalmente bloqueada. Vamos a dar un repaso por los diferentes puntos donde hay bloqueo, donde la gente persiste y resiste, como ellos han llamado, en contra de las políticas del gobierno nacional. Las imágenes que ustedes empiezan a observar, amables seguidores de Notinorte, corresponden a la vía del Parque Industrial y Comercial del Departamento del Cauca, aquí en la subregión del norte del departamento. Pues jóvenes, líderes, ciudadanos han decidido bloquearla. Esta es una importante vía porque hay varias empresas apostadas en este parque empresarial, que en el momento han parado sus producciones y aportan un gran porcentaje a la productividad de la economía del país y también generan muchos empleos. Pero ellos siguen en las exigencias que después de retirada la reforma tributaria del Congreso de la República, pues también están haciendo un llamado al gobierno nacional para que se retire el trámite de la ley que da reforma a la salud. Y otras peticiones que en voz de los líderes de este importante paro, pues vamos a empezar a escuchar. Vamos a tratar de hablar con ellos aquí en este sector, a ver qué nos dicen ellos. Cuéntenos, háblenos un poco de esta situación, por qué persiste el bloqueo aquí en esta vía. Pues en estos momentos persiste el bloqueo porque hay muchas inconformidades, tenemos muchas leyes y proyectos y reformas que hoy se plantean desde el gobierno nacional que nos perjudican ampliamente. En el caso del sector de nuestro municipio también hay una problemática grave a la que nuestro alcalde no ha querido dar el frente. Inclusive se presenta hoy el problema por los carros contenedores de basura, que en estos momentos nos vinimos a dar cuenta que siempre han estado entrando hasta nuestro municipio cuando nunca habíamos sido informados de esta situación. Algo que nos parece muy grave porque en estos momentos tenemos problemas de alta contaminación en nuestro municipio. Un sector, un terreno que debería de ser en estos momentos para jóvenes que se estuvieran preparando en el sentido del tema agropecuario y agrícola en nuestro municipio, está siendo gravemente afectado por la contaminación y las basuras, inclusive de otros municipios que es lo que más nos preocupa. ¿Estos carros de dónde vienen? Usted nos está refiriendo al carro de recolección de basura que dicen que está ingresando de otras partes al vertedero aquí en Puerto Tejado. Me tengo entendido y lo que me han informado es que vienen de Amundí y que no es cosa de hoy nada más sino que se ha venido presentando sino que nosotros en nuestro municipio teníamos una total, no mejor dicho, no sabíamos que esto se estaba presentando, algo que nos parece muy grave. Los carros a los que el líder se refiere son estos que tengo acá a la margen izquierda. Ricardo, si podemos enfocarlo, son los que, pues, según informaciones, pues el mandatario de los portejadeños anunció una investigación para mirar por qué estos carros compactadores están depositando basura en el relleno sanitario del cortijo. Una celda que se hizo de manera transitoria para la deposición de las basuras del municipio de Puerto Tejada y, pues, que ha venido funcionando porque está dado, pues, en concesión por cerca de 100 años. La gente persiste aquí en los bloqueos en el norte del departamento del Cauca, en las principales vías, en esta variante que comunica a los municipios de Villarrica, Puerto Tejada, Padilla, Santander de Quilichao y también la ciudad de Popayán y el municipio de Huachené. Pues esta vía también la utilizan los ciudadanos del municipio de Huachené para llegar a sus residencias y, pues, se convierte también en una importante arteria vial que, además de ser productiva, porque aquí están las principales empresas del suroccidente colombiano, pues, también es una vía muy importante a nivel económico. Notinorte, del lado de la gente, Notinorte, informando lo que pasa en este momento, en el inicio de semana, aquí en el norte del departamento del Cauca, cuando persisten los bloqueos en el suroccidente colombiano. En medio de los bloqueos que hay en el municipio de Puerto Tejada, habitantes de esta municipalidad, se han mostrado en contra de la decisión de la empresa Caucaseo, quien venía utilizando el relleno transitorio de basuras del Cortijo para que otros municipios depositaran sus residuos sólidos en esta celda ubicada en el municipio puortejadeño, razón por la cual la ciudadanía alzó su voz de protesta y pararon la operación de varios carros contenedores de basuras provenientes de la ciudad de Jamundí, en el sur del valle. Estamos ahora con Alejandro Reyes, es el director de la empresa Caucaseo, del municipio de Puerto Tejada. Director, se dice que se está arrojando basura, se está abriendo basura de otros municipios aquí en Puerto Tejada. ¿Cuál es la situación que se está presentando en este momento? Vemos que están los carros que estaban en ejercicio de verter la basura, de tirarla en el sector del Cortijo, a la celda del Cortijo parados, las llantas pinchadas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, buenas tardes. Sí, básicamente lo que se hizo fue un ejercicio o un gesto de solidaridad y humanitario por la situación que se está viviendo actualmente en el país. Entonces, pues es importante de pronto, sumado, digamos, a las protestas que se están realizando, de pronto darle un manejo al tema de los residuos para no de pronto engrandecer un poco el problema en el que se involucra, digamos, la comunidad y el bienestar. Entonces, en un gesto humanitario, pues se hizo una disposición de unos vehículos del municipio de Jamundí, pero fue precisamente en ayuda y atendiendo, digamos, como ese llamado. Nosotros acá en la parte, en la calle urbana del municipio, hemos estado atendiendo el servicio de manera continua y eficiente, con algunos inconvenientes, pero la idea principal de la empresa, obviamente, es seguir prestando el servicio acá en el municipio. Este gesto humanitario, como su nombre usted lo ha hecho llamar, ¿tiene alguna contraprestación económica en vista de que, pues esto, vertir en un depósito de basuras, en un basurero, digámoslo así, coloquialmente, pues genera unos cobros y unos gastos? Como te venía explicando, es un tema humanitario, es un tema de solidaridad y de atención a la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo. Como te decía, nosotros acá no la tenemos porque hemos estado de manera continua prestando el servicio. Entonces, se hizo, digamos, con base en esa filosofía, ¿no? Que todos somos comunidad, todos somos colombianos, sabemos la situación que se está viviendo, y atendiendo un poco esa filosofía de colaboración y de hermandad, pues, se hizo. Pero, pues, igual, pues, no esperábamos, de pronto, como este tipo de reacción, ¿no? ¿Van a seguir en ese ejercicio o ya nos puede seguir prestandole esa ayuda a Jamundí? No, hay que atenderle pronto también la... Tener en cuenta lo que piensa la gente, ¿no? Entonces, en el momento, pues, lo que estamos nosotros haciendo es tratar de movilizar los vehículos y seguir prestando el servicio acá, como siempre se ha hecho, de manera eficiente y continua. Son las palabras del director de la empresa de aseo del municipio de Puerto Tejada, Cauca Aseo, quien ha dicho que en un gesto muy humanitario, ellos, pues, decidieron prestarle colaboración al municipio de Jamundí, quien se encuentra en una crisis de basura, para que se utilice la celda del Cortijo como una salida y no se agrave más la crisis de este municipio en el suroccidente del Valle. Pues, esto ha despertado todo tipo de comentarios, todo tipo de ronchas, en vista de que, pues, no está permitido que municipios vecinos, pues, boten sus basuras en el depósito final de los residuos del municipio de Puerto Tejada. Vamos a seguir desde otro punto de la información, Notinorte, actualidad y opinión. Seguimos en otro punto de la información y, a mis espaldas, está Parque Sur, lo que es el Parque del Sur Industrial, aquí en el municipio de Villarrica, que también se encuentra bloqueado. Esta importante vía que ustedes están observando, amables seguidores de Notinorte, es la vía Panamericana, que conecta el sur del país, el sur del país con el suroccidente y también con el centro del país. Esta vía, que es una de las más importantes a nivel nacional, pues, también presenta un bloqueo aquí a la altura del municipio de Villarrica. Vamos a hablar con comunidad a esta hora del día, para ver ellos qué están pensando y por qué persisten en este importante bloqueo aquí a la altura del municipio de Villarrica sobre la vía Panamericana. Cuéntenos, ¿cuál es la petición ahora? La petición de nosotros aquí como comunidad de Villarrica es, primero, que retiren definitivamente la reforma tributaria y que no vayan a implementar otro tipo de reforma con un nombre distinto, que es lo que quiere hacer el presidente. Quiere maquillar quizá la misma función que quiere hacer con la reforma, pero ponerle otro nombre. Primero eso. Y queremos también rotundamente el retiro del señor Carrasquilla y aquellos que están acompañando esta reforma tributaria. Decían que el presidente anunció el fin de semana que la retira. Carrasquilla renunció hoy en las primeras horas de la mañana. Ya estas dos peticiones, podríamos decir así, que están cumplidas. ¿Qué más motivos hay para continuar? Cumplidas verbalmente, pero creo que todos queremos que haya un documento firmado donde esté la firma de él y aquellas personas que están aliadas a él para dar esa reforma. Eso, además, nosotros estamos aquí cerrando la entrada aquí al parque industrial, a la zona franca, para que no entren las empresas a trabajar como tal. Y le hacemos un llamado a los trabajadores de todas las empresas que por favor también ayuden con la causa. Es no saliendo a trabajar para evitar que les llegue a suceder algo. No es como una amenaza, sino evitar, porque nosotros estamos haciendo algo para todo Colombia. Y en estas cosas se presta mucho para que algunos, en realidad, salgan a hacer daño, a robar. Nosotros no lo vamos a hacer, pero eviten que les llegue a suceder con otras personas. Son las voces de los protagonistas. Ricardo, yo voy a pedir que avancemos un poquitico hacia acá para que mostremos la entrada hacia Parque Sur, que hace parte de la zona franca del norte del departamento del Cauca, que se encuentra totalmente bloqueada. Miren acá, a mi izquierda, a la parte derecha de sus televisores, está la zona franca Parque Sur. Un centro industrial, un complejo muy importante para nuestro país. La economía de Colombia se mueve en casi que un 50% en el norte del departamento del Cauca, entre lo que son zonas comprendidas entre Puerto Tejada, Villarrica, Caloto y Huachené. El otro, podemos decirlo así, otro porcentaje importante, como ustedes ya lo saben, es en la ciudad de Yumbo. Pero el norte del Cauca, por su connotación de valle y de fuente agroindustrial, pues alberga en dos zonas francas importantes empresas del sector productivo. Notinorte, como siempre, al lado de la gente, cubriendo este tipo de eventos, lo que es el paro nacional que continúa en este inicio de semana, con peticiones por parte de personas que laboran en las diferentes empresas de la ciudadanía en general. Ya ustedes lo han escuchado, ellos están exigiendo pues un no rotundo a ningún tipo de propuesta por parte del gobierno nacional en materia tributaria. Y pues también hablando acerca de la reforma a la salud. Nosotros vamos a seguir caminando hacia allá porque lo que ustedes pueden observar es la vía que va hacia el municipio, hacia la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. Ellos, hay varias volquetadas de tierra que están bloqueando esta importante vía aquí a la entrada del municipio de Villarrica y no hay paso de ninguna índole. Aquí podríamos decir que no hay corredor humanitario por este sector. Lo que tendrían que hacer las personas que tengan algún paciente evacuado de la ciudad de Santander, de Quilichao o de Popayán, es tomar alguna vía alterna que le permita entrar, pasar de largo para la ciudad de Cali, donde también se encuentra bloqueada la vía que va hacia el municipio de Jamundí. Aquí siguen resistiendo, nosotros vamos caminando. Este es el puente a la altura de la quebrada más conocida como Tabla, aquí en el municipio de Villarrica y no hay paso. Miren, volquetadas de tierra taponan a esta hora este puente aquí en el municipio de Villarrica, en el norte del departamento del Cauca. Allá, una guía de señalización ha sido derribada y pues sirve como obstáculo para taponar esta vía. La vía Panamericana, una de las principales vías de nuestra nación, que conecta todo el sur de Colombia con el centro y a nivel internacional con la República del Ecuador, no hay paso. El sector del peaje también se encuentra taponado. Algunas personas persisten ahí, ellos están resistiendo, como ha sido el lema que en los últimos días ha tomado fuerza, Colombia resiste, Cali resiste, Puerto Tejada resiste, Villarrica resiste, todo el Cauca resiste, y esto que ustedes conservan, pues, amables seguidores de NotiNorte, son las evidencias de los bloqueos y este paro que continúa aquí en nuestra querida Colombia. Nosotros seguiremos informándoles a todos ustedes con la cámara de Ricardo Castillo, quien les habla, Harlen González Balanta. NotiNorte, actualidad y opinión.